Esta es la clasificación, el campeonato. Nosotros 47 puntos líderes, Regiri por detrás 45 puntos en la clasificación, 32 Jorpa, 24 M, 20 Rikki, Infrati 18, 17 Arkin Genie, 16, 14, 14, ya por aquí detrás hay mucho más empate. La cosa es que ahora con dos carreras esto puede cambiar bastante. Muy, 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 muy bien el comienzo que hemos tenido de campeonato y además eso, nos hemos llevado dos poles. Yo que soy no quali en Joyer, o sea, no me hago poles ni para atrás, pues estamos teniendo la suerte de que vamos algo rápido una vuelta. Recordad que siempre las poles y las vueltas rápidas dan un puntito, en este caso no hay puntito de la pole porque habrá dos puntos, uno de la vuelta rápida de la carrera 1 y uno de la vuelta rápida de la carrera 2, así que siga habiendo como tal dos puntos. Sistema de puntuación en las dos carreras, la carrera 1 vale un 25%, ¿de acuerdo? Recordad, no tenemos clasificación, no tenemos quali una vuelta, no tenemos nada, directamente a carrera. 12 puntos para el primero, 10 para el segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Puntúan los 10 primeros, ¿vale? En la carrera el 25%. Son puntos bastante reducidos, pero igualmente van a ayudar para el campeonato. ¿Qué pasa? Que como veis aquí, la primera carrera, el orden de salida es invertido en la clasificación del Mundial de Piloto. Por tanto, salimos 19. Saldríamos 20, pero en el último lugar iba a salir uno de los reservas que aún no ha corrido, y si hay un reserva que aún no ha debutado, sale último. Y luego la carrera 2, que será un 50% de toda la vida. O sea, no va a tener mayor misterio, como vienen siendo las carreras anteriores. Solo que el orden lo va a fijar como acabemos en la primera carrera. Es decir, si yo hago un DNF en la primera carrera, pues voy a salir último en la segunda, lo cual sería una liada histórica. Así que tocará remontar con calma y tranquilidad. Los puntos, los mismos que vienen siendo habituales en los 50%, ¿qué hacemos aquí? Puntúan los 15 primeros, todo bien y correcto. Así que, perfecto. Perfecto ahí. Vamos allá. 25%. Esto comienza. Madre mía. No sé cómo vamos a gestionarlo. La primera carrera en formato turbo de la historia de la Superliga. A ver qué tal, a ver qué tal se nos da. Puntúan solo los 10 primeros, aquí no los 15, como es en las carreras habituales. Y luego, en la segunda carrera, que sí es de la distancia habitual, sí que puntúan los 15 primeros. Salimos 19. Parrilla invertida al campeonato. Vamos a ver qué tal va la cosa. De todas maneras, ahora repasamos el orden de la parrilla. Flex, Jorge, Kevito, Oscar, Baidavir, Racemón, Sebi, Rubén, os lo estoy tapando, Tejeriño, Javi, Nacho, Fletcher, Dark Engineering, Frati, Ricky Ricón, M, Jorpa, Regiri, yo y Ricky en último lugar. Así que, a ver qué sale. A ver qué sale. Vale. Eso es. Perfecto colocado. Pues nada, esto comienza, se coloca Ricky y nos vamos. A ver qué sale. A ver si no hay mucho salseo. Vamos a arrancar en breve y recordamos que estamos con este formato turbo. La parrilla es una locura y vamos a ver la salida que no sea lo mismo. Ahí arrancan esa primera carrera en la Superliga. Ronda número 3. Arrancaba muy bien Flex patinando. Quería meterse en la Tom Martin por el interior. Clava freno, se quiere colar a todos. No me meto ahí, no me meto ahí. Lo va con poquito de tren ahí bloqueando el resto. Parece que pasan limpios. Madre mía, salida limpia, eh. Salida limpia. Infrati perdiendo posiciones. ¡Madre de Dios! ¡Madre! Adelantamiento ilegal. Fuck. Tiene que pasar. Tiene que pasar Regiri. Pasa, 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 pasa. ¡Ah, qué liada! Madre mía. Javi FT. Se lió. Se lió. Se lió con Fabio. Se lió con Fabio. Buah, 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 buah. Madre mía, madre mía. ¿Cómo va a ser esto de peligroso, eh? Hay que buscar posiciones, como sea. Oiga. ¡Uy, voy, voy, voy! Buah, vaya leche. Se le ha pegado Jorpa al Ark Ingenier. Uf. Creo que ha sido Jorpa que se le ha ido el coche. En el piano. ¡Uy, voy, voy, voy! Voy David por fuera. Flex fuera. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Uf! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Golpe con Jorpa. ¡Madre! ¡Vuala! Que acabo de hacer. La que acabo de hacer, ¿eh? Histórico lo que acabo de hacer. ¡Uf! Madre mía. Requieren puntos ya, ¿eh? Ha habido mucho caos. Esto va a haber muchas sanciones seguramente luego, ¿eh? Ha habido muchísimo caos. Uy, por detrás. ¡Uy, no! Ha sido un hash. ¡Uy, bo! Era Jorge. Jorge con alguien. Estoy décimo, ¿eh? ¡Uy, bo! M. M con Rubén. Guau, 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 guau. ¿Cómo se está poniendo esto, eh? O sea, aquí no hay clasificación. Guau. Nos acercamos a la ventana de parados. Está rápida. Vamos a ponerte medios. Ah, no he podido adelantar a Rubén. Rubén va con medio, ¿eh? Rubén va con medio. Tengo que intentarlo ahora, de nuevo. Guau, guau, guau. Rey Kiri con M. Madre mía. Cambiando de host. ¿Qué ha pasado? Se le ha caído, creo, que a Gonsalve. Tenemos mucho más ritmo, tío. Pero es que no puedo pasar. Es realmente difícil, ¿eh? Es realmente difícil. A ver quién es el primero que se ha jugado. Buen trabajo. Qué gran adelantamiento. Madre mía. Qué bien, qué bien. Buena pasar a reír y va. Madre de Dios. Madre de Dios, ¿cómo está esto, eh? No sé si Rey Kiri va tocado o no. Allá va Sebi con M. M ha que adelantar a Sebi, precisamente. Vale. Voy a errar energía, ¿eh? Voy a errar energía. Estamos haciendo buena gestión, yo creo. M, M, tira para adelante. Gasta. Gasta, M, buen hombre. No tiene energía. Está más pelado. Hay que ir a Boxes en esta vuelta, ¿eh? Hay que ir a Boxes en esta vuelta. Vamos, pa' Boxes. Vale. A ver, a ver. Yo creo que nos hacen undercut, ¿eh? Yo creo que nos hacen undercut. Oye, M, M la ha vuelto a liar. M ha vuelto a parar en la misma vuelta que yo. Como en Hungría. Nos pasan, ¿eh? Vaya undercut. Vaya undercut que nos han pegado, ¿eh? Vaya undercut que nos han pegado. Infratic fuera. Vale, Infratic se ha retirado. Vaya undercut que nos acaban de pegar, ¿eh? Ha sido gigantesco. Buah, pues ahora lo tenemos difícil. Ahora lo tenemos muy difícil, ¿eh? Además, no hemos salido bien de Boxes. He metido punto muerto. Le he liado que flipas, ¿eh? Fuah. A ver ahora con el undercut. Madre mía. Madre mía, ahí delante. Madre mía, ahí delante. TG va con ruedas antiguas, creo. TG va con ruedas antiguas. Va, Jorpa se va, ¿eh? Jorpa se marcha. Jorpa se marcha. Qué bien le ha salido el undercut. Vale, despejado. Oigo, no. No, TG. Mierda, tío. Me he ido larguísimo. Me voy a comer sanción. Me voy a comer sanción. 100%. 100%. 100%. 100%. Me como sanción. No, tío. Qué rabia. Qué rabia. Qué error. He bloqueado delanteras, tío. He bloqueado delanteras. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Tengo que sacar segundos, ¿eh? Me sale delante Razemon. Se me ha ido a la pinza que flipas, pero me ha salido bien. Me ha salido muy bien. Me gustaría poder liderar este grupo porque yo creo que puedo alcanzar a los dos de delante. Que creo que son Nacho y Jorpa. Pueden ser. Jorpa seguro que es uno de ellos, pero Aston Martin no sé quién es. M fuera. Safety car, cuidado, ¿eh? No. No hay. Hay que adelantar a Riquiri, ¿eh? Esto es posición de la carrera larga. Jorpa va a salir primero. Va a ganar la carrera. Buah. Vale. Una frenada. Eso es. Vale, bien, 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 bien. Lo vamos gestionando bien, ¿eh? Eso es. Ahora hay que gastar. Ahora hay que gastar, ¿eh? Rebufo de Riquiri. Y a ver si podemos pasar... Bueno, Nacho creo que pilla el DRS delante. Esto es una liada, ¿eh? Esto es una liada porque Nacho pilla el DRS. Tres segundos detrás para Dark Engineer. Se han separado el grupo muchísimo. Cuatro segundos, ¿eh? Esto nos viene muy bien. Para posible sanción. Se la voy a hacer a Riquiri. ¡Ah! Me enganché en el piano. Se la iba a hacer aquí, ¿eh? Pero me enganché. He perdido toda la velocidad. ¡Ojo, Jorpa, ¿eh? Jorpa está bajando con los medios ya. Ha entrado muy pronto. Quizá lo lleva ya desgastado. Tenemos que aprovechar nuestras ruedas en la última vuelta, ¿eh? Mira, Riquiri como que... Aprieta ahora. Lo quiere pasar, ¿eh? Lo quiere pasar ahora. No. Se va a esperar. No le he dado, ¿eh? No le da, Riquiri. Acaba de empezar la última vuelta. Bien. Bien. Ojo que vito, ¿eh? Qué bien que cerca estamos, ¿eh? Estamos muy cerca. Que vito sin airs, ¿eh? Buah, manchao. ¡Necho! ¡Necho! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Madre! ¡Cómo se ha liado! Segundo para la carrera larga, ¿eh? Se le ha ido a Nacho en la última curva. Bien, bien, bien. O pobre Nacho, ¿no? Pero, joder. ¡Buah! ¡Uf! 50% Empieza la segunda manga. Ay, Dios mío. A ver qué pasa. A ver qué pasa ahora, ¿eh? SP2 nos ha venido muy bien. La verdad, nos ha venido muy bien. Eh, me voy a poner equilibrado. Porque voy a meter medio para la salida. Voy a parar luego por un duro. Y luego, si tenemos algún incidente o algo, meter otro medio. A ver qué tal. Se nos da la segunda manga. Salimos segundos. Por tanto, bien. ¡Uy, wow! ¡Que llueve! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Que llueve! ¡Que llueve! ¡Que llueve! ¡Que llueve! No me lo puedo creer. Vuelta de formación. Madre mía. Madre mía, madre mía. Pues nada, a ver qué tal, ¿eh? Pero vamos, la primera manga ha sido histórica, ¿eh? Jorpa cambió a medio en el último momento. Pues le ha hecho el lío a Kevito. Le ha hecho el lío a Kevito. Pues nada. A ver qué tal. A ver qué pasa. Kevito con Blando seguramente se nos meta al interior, ¿eh? Kevito es importante que no nos moleste al principio. Porque se nos puede colar ahí en medio. Y que Jorpa se puede escapar. Regiri finalmente ha acabado quinto en esta carrera. ¡Uf! Vamos allá. Últimas unidades. Nos vamos. Inicio ahora mismo de esta segunda carrera de la ronda número 3, formato turbo, saliendo en la pole. Jorpa seguido de Ignas. Arrancamos esta carrera al circuito de Bélgica. De tendrá 22 vueltas por delante. Los dos derrapando muchísimo. Lasto Martin de Kevito, que quería hacer la misma de antes. Parejado los dos. Jorpa e Ignas por esa lucha por la primera posición. Ahora no es momento de liarla mucho. Querrá mantener la posición, pero también quiere ser el que lidere. Los dos siguen parejados. Tira, Jorpa, tira. Tira, Jorpa, tira. Y no creo que se pongan a hacer paralelos. De hecho, ahí está. Afloja un poquito a Ignas para meterse. Sí que había un paralelo de Regiri con Faust Nacho. A él sí que le ha dado absolutamente igual. Y ha ganado la posición Regiri. Haciéndose paralelo en Orrús. Y adelantando a Faust Nacho por la cuarta. También tenemos Dar Ignas, que ha subido tres posiciones. El nuevo paralelo entre Jorpa e Ignas por el interior. Sigue Jorpa liderando. Regiri que mantiene la cuarta. Muy buen adelantamiento, como decía la gente. Hay que aguantar simplemente, ¿eh? A Kevito. Venga, bien. Buena salida. Vale. Regiri cuarto. He adelantado a Nacho. Eso no es buena noticia, ni mucho menos, ¿eh? Y Kevito creo que no le va a durar mucho tampoco. El rebufo aquí se nota una barbaridad. Se nota una auténtica barbaridad. Lo suyo sería irnos. Si Jorpa tiene ritmo. Es que no lo sé si Jorpa tiene ritmo suficiente. Como para alargarnos. Antes de que venga Regiri, básicamente. O sea, el momento perfecto de escaparnos es... En cuanto que Vito empiece a liarla con el blando. Que Regiri siga detrás. Que no lo haya pasado, lógicamente. Y empezar a tirar Jorpa y yo. O sea, es lo ideal, ¿eh? Para escaparnos de David. Cuidado. Cuidado con el de res ahora. Madre mía. Madre mía, que Vito. ¡Guau! Madre mía, Jorpa cuarto, ¿eh? El primer de res ha sido mortal. No, no. Los de res van a estar a la orden del día aquí. Vamos a gastar un poquito de energía para que al menos os pase que Vito. Voy a intentar que ocurra solo eso. Ya no nos pilla rebufo, ¿eh? Vale. Bien, bien. No nos pasa a nadie, ¿eh? Nada, nada. Ahorramos. Ahorramos energía. Otra vez. 10-15 minutos. Ahora se aleja. O sea, es... De 15 a 10-15 minutos, luego a 15 minutos, y luego ya para abajo. Generalmente, es lo que suele decir el ingeniero. Madre mía, me pasan los dos, ¿eh? Como aviones. Los dos como aviones. Es imposible. Ah, tendría que haberme quedado detrás de Rayguiri. Que Vito tienes que tirar, ¿eh? Que Vito tienes que tirar. Como puedas. Vale. Ricky fuera, se retira también, ¿eh? Doble retirada. Ya tenemos dos menos. Qué pena, Ricky, como... Uf. Lo que pasó en Gran Bretaña ya fue terrible. En Hungría desapareció. Y ahora espérate. Madre mía. ¿Cómo se ha puesto esto? ¿Cómo se ha puesto esto? ¿Cómo se ha puesto esto, macho? Informe tiempo. Te quedan unas vueltas en lluvia. Oh, oh. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar la lluvia. Mejores neumáticos por ahora. Me van a comer ahora. Me van a comer. Me van a comer. Defensa conseguida. Defensa conseguida. A los dos. Liada. Liada. Me pasan veinte. Me pasan veinte literal, ¿eh? Me pasan veinte literal. Me pasan veinte literal. Afundirme todo. Afundirme todo. Me pasan veinte literal. Madre mía. Qué liada. Esta vez. ¿Quién va a ser el perjudicado? Le hacen un hack. ¿Quién es Schumacher a Ignar? Pepe y todo. También quiere pasar. También quiere pasar Pauza a Ignar que se quedaba sin la batería. O sin el DRS. Mejor dicho. No tenía dónde pasar Pauza a Ignar tampoco. Le conseguí encerrar. Es que cómo defienden. Pues lo hemos salvado muy bien, ¿eh? Lo hemos salvado muy bien para la liada que hemos hecho, ¿eh? Lo hemos salvado muy, muy bien. Muy, muy bien. Ahora a ver si la lluvia llega. Debe llegar en la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta debe llegar. Mejor para se va a intentar escapar, ¿eh? Mejor para intentar poner tierra de por medio. De esta energía. ¿Vale? Madre mía. Vamos a ponerte duros. Madre mía, reír y la frenada que acaba de hacer. ¿Qué acaba de hacer? A frenar súper pronto. Casi me lo llevo por delante. Me he cagado vivo, ¿eh? O sea... Pantalones bajadísimos. Oh, y segundo warning. No me lo puedo creer. Estamos a uno de quedarnos fuera, ¿eh? Lluvia inminente. He salvado el no matar... Madre mía. He salvado el no matar a Jorpa, ¿eh? Acabo de salvar el no matar a Jorpa. Nada más, hemos tenido muy buena habilidad para salvarlo, ¿eh? Empieza a llover. Empieza a llover. Empieza a llover. Hay que poner en la siguiente, ¿eh? En esta no, en esta no, en esta no. Oh, esto se empieza a mojar. Esto se empieza a mojar muchísimo. ¡Oh, ahí va Jorpa! ¡Madre! ¡Cómo está cayendo de lluvia! No me lo puedo creer. Eh, ¿dónde está Jorpa? ¿Ha trompeado? ¡Oh, madre! ¡Tres segundos! No me lo puedo creer. Hay que parar, ¿eh? Cuidado con la pista, cuidado con la pista. ¡Madre de Dios! Quienes hayan para meter inters ahora, cuidado, ¿eh? Cuidado porque les va a salir muy bien. ¡Dios, cómo llueve! ¡Cómo llueve! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Me la frenan la boca. Me la frenan la boca, David. Vaya golpe de pegado. Voy súper fuerte en estas condiciones. Seguro que perdemos tiempo. Pero cuanto más aguantemos así en la pista, peor. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Intermedios, ¿eh? Venga, acelera. Una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo. Un buen trabajo. ¡Ojo, M! ¡Ojo, M! Que apuesto intermedio a la vuelta de antes, ¿eh? Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. ¡M sale cuarto! ¡M sale cuarto! ¡Ojito con M! Vale, pues ahora... A rezar. A ver cómo se conduce esto. ¡Madre mía, madre mía! ¡Nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! Esto no va a tener sentido, ¿eh? Esto no va a tener sentido. ¡ML le ha salido súper, súper, súper bien! Va, es que fíjate. Van mucho mejor los intermedios, ¿eh? No sé si durarán hasta el final los intermedios. También os digo, ¿eh? Estoy cuidando las ruedas ahora, ¿eh? Voy a ahorrar detrás de David. Voy a cuidar mucho las ruedas. Y ahora... Quiero... Quiero... Que lleguen al final, vaya. Quiero que las ruedas lleguen al final. Señores, este año no se monta wet. En el F1-24, que lo sepáis, ¿eh? Aunque llueva extremo, los intermedios son igual de eficientes. Este año no se monta wet en este juego. Necesito, cuando podáis, que me digáis el desgaste riguir y si lo veis. En la retransmisión. Quiero saber si mi estrategia de ahorrar energía está funcionando. O sea, de ahorrar energía, perdón. De ahorrar ruedas. 5 adelante, 8 atrás. Vale, pues me va a tocar apretar. Me va a tocar apretar. No funciona. Se acabó de ser buena onda. No nos ha servido de nada ahorrar. Para un 1% de desgaste mejor que requeriría. Así que vamos a empezar a mostrar nuestro ritmo real. Es ahora o nunca. Ahora o nunca. No vamos delante. Regiri con Ignar. Quiere conseguir el liderato en esta carrera bajo el agua. Le defiende hasta el máximo. No le deja hueco. Y Ignar se ha tocado con él. No sé si ha llegado a saltar un trozo de... Algo de su alerón. Y ha visto ese grafismo a veces que parecía que caían trozos. Y era simplemente... Uh, no sé si ha conseguido dañar o no. Se quiere colar de nuevo Daipon de Ignar jugando al mismo juego de Regiri. Que parece Verstappen cuando juega tan agresivo. Ignar en el Mercedes. Por ahora no hay problemas con los neumáticos. Sigue cuidándolos. Ignar ahora apretándola. Se va por el interior. Y ahora el Rey Giri que va a tener que hacer una de las suyas. No. Estamos viendo las intenciones para lanzar. Me está gustando mucho el juego de Ignar. Que dice, bueno, si me luchas duro por el MC... Vamos. Vamos, vamos, eh. Forpa viene volando, eh. Forpa viene volando. No estoy entendiendo mucho el movimiento. También al liderato de nuevo Regiri con Ignar por el interior. Regiri que la quiere recuperar. Recordamos que aquí no hay DRS. Vamos a esperar. Está desactivado por el agua. Vamos a esperar a ver qué hace. Porque ahora en resta es que me lo puedo zampar, vaya. No tiene más misterio. Es que me he permitido el lujo hasta pasarme por el chat de Forpa. Están todos volviéndose locos. Tanto como yo. Está a 2 con 2, 2 con 3. Es muy, pero que muy justo. Se va, bueno. Ya sé que se va a arrepentir muchísimo de ese error en la primera curva. Pero mientras estos dos estén peleando y se estén dando filo, y se estén dando la acera que se dan, pues será posible. Y se viene de nuevo a darse caña a Ignar. No, aquí no. Antes lo decimos. Vamos a tenerle vigilado. Vamos a tenerle vigilado. O sea, no creo que se nos escape. Quizás ha sido horror, ¿eh? Quizás ha sido horror, pero... Vamos a dejarle tirar. Espero que no me ocurra como en Hungría. Pues la podemos tener, ¿eh? Si gestionamos bien la carrera. No me quiero pelear tampoco mucho con él, porque viene mejor para detrás. No está lejos, ni mucho menos. Está viniendo bastante rápido. O sea que... No me quiero despistar. Yo voy más como detrás de un coche, ¿eh? Si os digo la verdad. O sea, a mí no me importa que él tire, porque luego me voy a quedar pegado a él. Y le voy a pasar como si fuera... Un obús. Porque me interesa. Eso sí, tiene que apretar aquí de Ehrs. No podemos quedar con el Ehrs en medio. O sea, aquí tiene que apretar de Ehrs. Más batería que Reykiri se va a lanzar. Le coge todo el rebufo por el interior. Movimiento final muy agresivo. Casi contactaba con Reykiri, que de nuevo va a tener que defenderla por fuera. Siempre alargando mucho Reykiri la frenada ahí. Parece que sí va algo largo, pero lo mantiene, ¿eh? Qué buena frenada. Pues esto nos está perjudicando una barbaridad. Esto nos va a perjudicar una barbaridad. Qué mal, David, qué mal. A ver, Jorpa no creo que le dé tiempo a llegar. Tengo que fallar otro adelantamiento para que Jorpa llegue. Se puede unir a la fiesta, lo más seguro. Uy, estoy notando el clip, ¿eh? Estoy notando lo que a nadie le gusta notar. El clip del neumático. Error de Jorpa también, ¿eh? Por detrás. Error de Jorpa. Error de Jorpa. 2.7. Tiene que ser en la recta. Tiene que ser en la recta larga. Tiene que ser en la recta larga, ¿eh? Hace muchísimo tiempo, Jorpa, para acercarse a este grupo. No, pero no lo vamos a hacer en la recta larga. Creo que ya se están... ¡Uy, va! ¡Eh, qué hace el reguini! ¡Eva quería colarse Ignar! No, de momento no, la pista está empapada. La pista está empapada. Los fallos pueden llegar en cualquier momento. Los fallos pueden llegar. Estamos viendo que Óscar no ha recortado tiempo a Rubén, pero ya da la impresión. Mira cómo está lloviendo, que la pista está para extremos. Quizás no merece la pena para dos lutas meter el extremo, pero es que el error puede estar ahí, a la mínima. Llega Jorpa. 1.9. Es que no me lo voy a poder creer. Mira, Sepe, yo lo voy a agafar. Lo voy a agafar. Es imposible que Jorpa gane esta carrera. Ya está, lo he dicho, venga. Tiene Ignar con el rebufo. De nuevo se va a lanzar a Reykiri. Muy tarde, como siempre, el movimiento. Estamos viendo una repetición de la de antes. Se llegan a tocar en plena recta. Ignar delante. Ahora sí pasa Reykiri, que aprovecha mucho la frenada. Derrapando en la frenada brutal Reykiri. Ahora es Ignar el que pasa a liderar en estas últimas dos vueltas. 1.7, Jorpa. 1.5. A correr. Va a seguir lloviendo un buen rato. No se prevé ninguna mejoría de momento. ¿Qué mierda es ese tordo? Es la última vuelta, repito. Bien, error de él también. Bien, bien. No tiene batería. No tiene batería. Ahorro, ahorro, ahorro. 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 Ignaz que le queda algo más de batería Quizás debería estar usándola ya Porque si no Regiri le va a lanzar el coche Viene la última frenada Parada del autobús Chican se tira desde su casa Regiri pero no lo llega a alcanzar Casi contacta con él Pero no va a ser posible Va a ver la bandera a cuadros Y va a ser Ignaz Vámonos Vámonos Vaya victoria Vámonos Victoria para Ignaz Bien Bien, bien, bien Uf Madre de Dios Oh, qué gestión de carrera Más difícil Uf Bien jugado por parte de Regiri Jorpa se ha marcado también Una muy buena remontada Ha ido muy rápido Ha ido muy rápido dándonos caza Lógicamente nosotros nos estábamos Vigilando uno a otro todo el rato Así que es verdad que eso Si hubiera sido batalla de tres al final Hubiera estado mucho, mucho mejor Hubiera estado mucho mejor Pero claro, ninguno de los dos Queríamos que Jorpa se incorporase a la batalla Porque literalmente No podía ganar con el ritmo que tenía No sé, la verdad No sé Ahora mismo cómo queda el Mundial No sé si me van a meter sanción En la En la primera carrera En la primera manga No tengo ni idea Voy a ver el director de carrera Por si acaso A ver si tenemos Si tenemos alguna movida Tenemos esos dos warnings Efectivamente Y ya no hemos tenido Absolutamente Nada más Pues nada Carrerón, ¿eh? Carrerón histórico Ciudad de la firma Aquí funciona No sé si está No hay No hay No hay No hay Literalía No hay 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 Gracias por ver el video